En la semana previa al partido ante San Martín, el técnico Julio Zamora varió constantemente jugadores y sistema a utilizar. Primero, alineó con Carvallo, Huertas, Contreras, Balta, García, Morales, Ojeda, Salas, Carboni, Di Cosmo y Mesa Cuadra. O sea, un 4-4-2. Pero como la idea es proponer con inteligencia, el dominó varió el equipo en nombres y estrategia. Pasó a un 4-5-1, con Carvallo, Huertas, Balta, García, Doy, Contreras, Ojeda, Yañez, Salas, Carboni y Mesa Cuadra. Recordemos que en la primera rueda en Arequipa, Melgar terminó invicto. Sin embargo, de visita solo derrotó a Cobresol y empató con Sport Boys y León de Huánuco. Pese a que el rendimiento fue como para sumar puntos afuera, la desconcentración conllevó a errores puntuales. ¿Qué significaron las derrotas?